Gracias a nuestros docentes, Sarmiento fue uno de los distritos con las mejores calificaciones de las pruebas Aprender. Ya tenemos la base para superarnos y proponernos ser la ciudad con mejor educación del país. Vamos a sumarnos al proyecto Ciudad Educadora. La educación va a ser el eje central de las actividades de la ciudad, multiplicando tus oportunidades, no importa cuál sea tu punto de partida, para que puedas tener un mejor futuro. Juntos podemos hacer que Sarmiento sea nuestro mejor lugar para vivir. Es hora de cambiar. Javier Iguacel Intendente. Fernanda Astorino Concejal. Juntos por el cambio.